¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy voy a mostrar el proceso de un dibujo tradicional, que mucha gente me lo estaba pidiendo, que grabara un speedpaint pero con un dibujo tradicional. Por cierto, no es el primer dibujo que hago tradicional. Cuando no hablaba en los vídeos al principio, ¿tengo algún vídeo del proceso de un dibujo tradicional? Tengo unos cuantos, yo creo. Este dibujo tiene algo especial porque está pintado totalmente con café y es la primera vez que pruebo hacer esto. No tenía pensado grabarlo al principio porque como que es el primero que hago y pensé que seguramente me iba a quedar feo y no merecería la pena grabarlo. Muy positiva yo. Pero bueno, ya que me he comprado un trípode para grabar mis dibujos tradicionales, pues yo lo grabo y que salga lo que Dios quiera. Al principio cuando empecé a dibujar me sentía un poco incómoda con la cámara grabando porque sí, ya sé que nadie me está mirando, pero siento que alguien me está mirando cuando estoy grabando y me pongo un poco nerviosa al dibujar. No estoy 100% tranquila. Pero bueno, después de un rato me acostumbré y ya como que no estaba tan nerviosa, me pongo algún vídeo de fondo de story times con salseos de dramas de la gente o algo así. Mientras dibujo y así pues olvido la cámara. Sí, vale, soy muy cotilla. Me gusta escuchar los dramas de otras personas. A mí no me gusta causar problemas, ni meterme en problemas, ni que me pase nada, pero me gusta enterarme de todo, ¿vale? Para qué mentir. Yo sé todos vuestros secretos. Bueno, y en general me gusta dibujar mientras escucho a alguien de fondo. Sobre todo que esté hablando de algo que sea curioso. En fin, pues yo empecé este dibujo sin tener mucha fe en mis capacidades. Pensaba que me iba a quedar hecho un desastre. Pero luego al final no me disgustó. Usé café molido y lo puse en una cosa de estas que usan los pintores para hacer sus mezclas de colores. Pero no me acuerdo cómo se llaman estas cosas. Menuda dibujante estoy hecha. Bueno, pues yo tengo una cosa de esas y la usé para poner el café ahí y puse diferentes cantidades de agua en diferentes huecos. O sea, si tú, por ejemplo, en un pequeño vasito pones mucha cantidad de agua y poco café, pues cuando pintes el tono del café saldrá más claro. Y si pones más café y menos agua, pues saldrá más oscuro. O sea que pigmenta más. Siempre me frustro. Me frustro. No me sale esta palabra. Me frustro. He tenido que buscar la palabra. Siento mucho no saber hablar en mi propio idioma. Si es que es normal que luego se me dé mal hablar en inglés porque es que no sé hablar en mi propio idioma aún. Lo que estaba diciendo es que me frustro intentando buscar las palabras correctas para explicaros algo en el dibujo. Por eso no me gusta mucho eso de hacer tutoriales. Bueno, el que entendió, entendió. Y el que no, pues que se vea otro vídeo de otra persona que sepa hablar y sepa cómo se llaman sus herramientas de dibujo y no sea tan incompetente como yo. Pero eso sí, primero te ves mi vídeo entero, te comes los anuncios y después te vas y ves el de la otra persona, ¿vale? Gracias. Primero pinté el dibujo con una capa clara de café y luego fui poniendo capas más oscuras en las zonas donde correspondían mi dibujo. Lo fui haciendo poco a poco, capa por capa, hasta que el dibujo fue cobrando cada vez más volumen y contraste. Echando cada vez más café en la mezcla con agua para que saliese el tono más oscuro y que contraste con los tonos más claros. En mi dibujo la luz estaría en el lado izquierdo, por lo tanto hay más sombras en el lado derecho. Y ahí utilicé los tonos más oscuros. Y me vais a perdonar porque creo que he estado utilizando mal la palabra tono. Tono es cuando el color es diferente. Y en este dibujo estoy utilizando siempre el mismo color. Lo de que sea más oscuro o más claro es el valor. O sea, en este dibujo estoy utilizando el mismo color, no diferentes tonos. Es el mismo color pero con diferentes valores que tiene que ver con que sea más claro o más oscuro. Es que me hago un lío con la parte teórica, ¿vale? Lo siento, lo siento. Bien, una vez más demostrando lo buena profesora que soy. Bien. Ay. Como estáis observando, pues dibujé a una chica leyendo mientras bebe café. Qué ingeniosa yo pintando con café mientras dibujo a alguien bebiendo café. Bueno, no está bebiendo, lo está teniendo en la mano. Pero en algún momento pues le dará un sorbito. Hay gente que me dijo que podía oler este dibujo normal, ya que aparte de dibujar a alguien bebiendo café, pues también el dibujo está hecho de café, así que huele desde la otra punta del mundo solo con mirarlo. Me gustaría hacer más dibujos así como reto, pintando con cosas que no son tan usuales. Me comentaron que lo hiciera con gaseosa, no sabía que se podía hacer eso. Tendré que probarlo. También vi que hay gente que ha hecho sus dibujos con sangre, pero dudo mucho que haga eso. Porque la sangre me da cosilla y aparte me da cierto asco hacer un dibujo con algo que ha salido de mi cuerpo. Ya me estoy poniendo mala con solo pensarlo. Y ya sé que me gusta la temática de horror y dibujarla, pero eso solo es la ficción y no quiere decir que me guste la sangre en la vida real o que sea insensible o que tenga un sótano con cosas macabras o yo que sé. Y eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo tradicional, pintando con café. Y si queréis que haga más dibujos tradicionales, que haga algún reto o use algún material en específico, me lo podéis comentar, obviamente. Y espero que paséis un buen día. ¡Hasta pronto!